Y UN GUSTO ESTAR CON LA MEJOR RACKETBOLLISTA DE MÉXICO Y EL MUNDO, PAOLA LONGORIA, ¿CÓMO ESTAS? MUY BIEN, KAREN, DE VERDAD, CONTENTA DE ESTAR AQUÍ CONTIGO, Y QUÉ MEJOR QUE VAMOS A PRACTICAR MI DEPORTE EL DÍA DE HOY. EXACTAMENTE, Y TODAVÍA MEJOR VA A SER QUE LES VAMOS A DECIR A LA GENTE CÓMO SE JUEGA RACKETBOL QUE ES TU DEPORTE, PORQUE MUCHOS TIENEN A VECES DUDAS Y PIENSAN QUE SE PARECE AL SQUASH, PERO NO, AQUÍ LES VAMOS A EXPLICAR LAS REGLAS Y LO MEJOR ES LA RETA CON PAO, A VER QUÉ TAL ME VA, TENGO MIEDO. SE ATREVÓ A RETARME, ESO SÍ DE VERDAD ES MUY BUENO, PERO BUENO, ESPERAMOS QUE LES GUSTE Y QUE SEPAN UN POQUITO MÁS DE MI DEPORTE, PORQUE SÍ MUCHA GENTE SE CONFUNDE CON EL SQUASH, ES ALGO PARECIDO PERO TOTALMENTE DIFERENTE. Y LA RAQUETA NO ES TAN LARGA COMO LA DE SQUASH, ES MÁS CHIQUITA, ENTONCES ESO VA A HACER, YO ESTOY ACOSUMBRADA UN POCO MÁS AL SQUASH, A VER QUÉ TAL ME VA, PUES VAMOS A ESO QUIERE DECIR QUE ME QUIERE DAR UN RAQUETAZO, YA VIERON QUE PORQUE DICE QUE ESTÁ ACOSUMBRADA AL SQUASH, NANAS DE CREAN. PUES VAMOS A COMENZAR, VA. VENGA. AHORA SÍ, YA ESTAMOS AQUÍ DENTRO DE LA CANCHA PAO, ¿QUÉ ES LO QUE TENGO QUE SABER PRINCIPALMENTE? BUENO, AQUÍ JUSTAMENTE DONDE ESTAMOS PARADAS KAREN, ES LA CAJA DE SERVICIO, ES AQUÍ DONDE YO ME TENGO QUE PARAR PARA SACAR, REGLA NÚMERO UNO, NO PUEDO CRUZAR MI PIE DE ESTA LÍNEA DE ADELANTE, NI PUEDO CRUZARLA CON LA DE ATRÁS, SI YO SACO ASÍ, ES MALA, SIEMPRE DEBEN DE ESTAR MIS PIES EN MEDIO DE ESTA LÍNEA Y DE ESTA OTRA LÍNEA, ESO ES LO PRINCIPAL, PORQUE HAY ESTOS DOS CAJONES QUE VEMOS ESTAS LÍNEAS TANTO DEL LADO IZQUIERDO COMO DEL LADO DERECHO, ESO ES CUANDO JUGAMOS LA MODALIDAD DE DOBLES, SI TÚ SACAS AHÍ EN MEDIO, YO ME PONGO AQUÍ, JUSTAMENTE CUANDO ES EL SERVICIO, YA DURANTE EL RALLY NO PELAMOS ESTA PARTE, OK? LO IMPORTANTE DE LOS SERVICIOS, PARA QUE SEA UN SERVICIO BUENO, SIEMPRE PEGAS PRIMERO EN LA PARED DE ENFRENTE Y DEBE DE PASAR DE ESTA SEGUNDA LÍNEA, PARA QUE NO SEA UN SAQUE CORTO, POR EJEMPLO, AQUÍ. BOTA DESPUÉS DE ESA LÍNEA Y PEGA, SIEMPRE DEBE DE PASAR DE NUEVO DE ESTA SEGUNDA LÍNEA, EN EL SERVICIO NO PUEDE PEGAR TAMPOCO ASÍ, MIRA, POR QUÉ? PORQUE ES LARGA, VA DE NUEVO. SOLAMENTE EN EL SERVICIO, DURANTE EL RALLY TODO CUENTA, SIEMPRE EL SERVICIO ES DE NUEVA CUENTA, LA PARED DE ENFRENTE Y QUE PASE DE ESTA SEGUNDA LÍNEA Y NO REBOTE DE LA PARED DE ATRÁS. NORMALMENTE DESPUÉS DE QUE TÚ HACES EL SAQUE, ESTÁ ESTA LÍNEA PUNTEADA, EL QUE CONTROLA EL CENTRO DE ESTA LÍNEA CONTROLA EL RITMO DEL PARTIDO. OJO, ESO SÍ QUIERO ACLARAR NADA MÁS POQUITO, NECESITAMOS LENTES DE PROTECCIÓN. NUNCA SE METAN SIN LENTES DE PROTECCIÓN. PORQUE UNA PELOTA TE PUEDE SACAR UN OJO. CONTROLA. YA ME VOY A PONER, VENGA. TAMBIÉN. 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 UNA. UNA. CAMBIÉN. LA HICE CORRER. BIEN. UY. LA SALÓ DE ALÍ. PECHO. VÁVOLO. AHÍ. BIEN. STRIKE. YA EL ÚLTIMO PUNTO. ÚLTIMO, VA. EL PUNTO DE ORA. EL PUNTO. TAMBIÉN. TAMBIÉN. GANEA. NO QUIERO SONAR GANDAIA. PERO ERA EL PUNTO DE ORA. CASUALMENTE. TUVE QUE DEJARME EN EL ÚLTIMO. TAMBIÉN. 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 QUÉ PADRE QUE PUDIMOS JUGAR. LA GENTE PUEDA CONOCER UN POQUITO LAS DIFERENCIAS Y LAS REGLAS DE MI DEPORTE TAMBIÉN. Y BUENO, PUES TE DISTE CUENTA QUE NO ES FÁCIL. ES UN DEPORTE. ESO SI CHAVALES VA A DAR UN TIP MUY IMPORTANTE. EL RÁQUET BALL QUEMAS MUCHAS CALORÍAS. ESTOY SUDANDO. BUEN. ESPERAMOS QUE NO SEA LA ÚNICA VEZ QUE PODAMOS JUGAR ESTE DEPORTE. Y BUENO, PUES MÁS QUE NADA QUE LA GENTE INVITAR A LA GENTE A QUE PRACTICE EL RÁQUET BALL. SE LOS VUELVO A MENCIONAR. ES UN DEPORTE SÚPER AEROBICO DONDE QUEMAS MUCHAS CALORÍAS. PERFECTO. SÚPER A MENCIONAR. ES UN DEPORTE. ES UN DEPORTE. ES UN DEPORTE. ES UN DEPORTE.